Si todavía no ha pensado en inscribir a su hijo en una actividad extraescolar, le contamos la importancia y beneficios que tiene. Los cursos extracurriculares son importantes porque completan la formación que puede dar el colegio y como puede dar la familia. Es importante por eso que los escriban porque los niños se desarrollan y muchos aspectos, porque los niños pueden descubrir pasiones hasta descubrir capacidades que de otra forma no descubrirían. Estas actividades como el deporte, las artes, la danza y la cultura también son una buena alternativa para que los niños inviertan su tiempo libre. Cada una de estas áreas le conceder determinadas capacidades y habilidades a los pequeños. La parte deportiva vale mucho para el desarrollo físico, para la atención y también vale muchísimo para la parte social. Pero la parte artística está más inclinada a desarrollar la curiosidad de la creatividad en una persona, en un niño. Entonces decimos que un niño que tenga esta inclinación es un niño que debe desarrollar habilidades también físicas en el sentido del desarrollo de la motricidad fina. La parte que pertenece a la parte culinaria, llamamos las asasí, es importantísima porque un niño para aprender a hacer mini-chef deben para aprender también a leer atentamente una receta, saber aprender al menos un parte de la medida de una forma muy divertida y muy agradable. Entiende el nexo que tiene la medida con la actividad práctica. Tenga cuidado al inscribir a su hijo en varios cursos al tiempo, esto más que beneficioso puede llegar a ser perjudicial. Es importante que el niño pueda hacer vivir su vida, su juventud, su niñez tranquilamente, es decir, que nunca se ha exigido más allá de sus posibilidades.